Luego del éxito alcanzado en el primer curso de capacitación técnica y examen de graduaciones concretado en Empedrado el pasado 4 de febrero, la Asociación Academia Superior de Taekwondo que dirige el Máster Jorge de Marchi VII Dan Internacional, se apresta a vivir el sexto gran torneo de verano que se realizará este domingo 19 en el patio municipal de la localidad de San Cosme, una linda oportunidad para ver y apreciar lo mejor de este noble arte marcial en la región ya que contará con la presencia de más de 400 competidores, destacándose como objetivos principales la promoción de la disciplina y otras actividades complementarias que contribuyan al bienestar psicosocial de las personas, si desea más información puede visitarlos en Facebook. Gracias por ver el video.